La verdad que sabíamos a lo que veníamos aquí, era el campo del líder, veníamos de perder también contra el anterior partido y bueno, sabemos que era un campo complicadísimo, que teníamos una idea de juego y bueno, intentamos trasladarlo al campo, tuvimos la oportunidad de ponernos por delante, nos pusimos por delante, pero bueno, al final hemos pecado ahí un poco en el balón parado, que es lo que tenemos un poco que mejorar al final y bueno, para seguir para adelante un empatito. Bueno, contento por poco a poco ir mejorando, sobre todo cogiendo confianza con uno mismo, que yo creo que es lo importante para aportar al equipo y bueno, sobre todo pues eso, alegrarme por ayudar al equipo también y esperemos que siga para más. Al final es un campo complicado y bueno, también venimos de jugar hace nada, el descanso es mínimo, pero bueno, yo creo que nos podemos ir contentos un poco a las vacaciones, hay que intentar hacerlo bueno luego cuando retomemos otra vez la liga en casa y bueno, así ir currando. Por parte nuestra pues darle las gracias desde el vestuario, de todos los componentes, porque no es fácil venir a ver dos partiditos aquí de liga afuera, sobre todo con el frío que hace, con lo que significa el tema económico y bueno, pues darle las gracias por el apoyo y por siempre estar ahí apoyando. Queda muchísimo por delante aún y bueno, esperemos que sobre todo sea mejorar, vendrán bajones como siempre, todo el mundo yo creo que tendrá su bajón, pero bueno, lo importante es saber retomarlo. Está claro, hay que desconectar un poquito del fútbol, pero bueno, también tenemos esas ganitas de que también el fútbol que hizo que fuera otro año, otro derbió aquí, bueno, pues aprovecharlo y con ganas de eso. Bueno, creo que el equipo ha hecho un gran partido, ha sufrido mucho, ha luchado todo lo que tiene que luchar y más, pero bueno, se nos abrió en una estrategia y nos empató en una estrategia. O sea, aún así creo que el empate es bueno, es justo y nada, nos vamos con un buen sabor de boca, mucho mejor si hubiésemos conseguido los tres puntos, está claro. Pero bueno, un puntito más, fuera de casa, que es importante, contra el líder, no recordemos, no se nos olvide que le gane va líder y bueno, a descansar, perdón, cargar pilas y volver más fuertes. Se nos cayó el otro día más sabor de boca del partido, de la derrota y lo bueno del fútbol es que a veces te da tres días después otra revancha y el equipo estaba muy mentalizado del partido que quería hacer y creo que hemos hecho un gran partido en línea general. Si él lo dice, que es el que nos manda, pues nosotros también, ¿no? Si es verdad que, bueno, vamos a ver si nos podemos ilusionar con un poco más, pero bueno, yo creo que el equipo ha hecho una buena primera vuelta y sobre todo intentar las últimas diez jornadas estar en disposición de ilusionarse. Chapo para ellos, se merecen que vayamos allá al final del partido, un aplauso, nuestro más cálido cariño porque la verdad que es una pasada, el otro irá enferrarle un montón, hoy aquí un montón, darle las gracias, decirle que estamos con ellos, que sigan animándonos, que nosotros nos vamos a dar todo en el campo. Sabemos lo que viene ahora, tenemos que descansar, limpiar durante todo este tiempo que ha sido intenso y con el horizonte de Las Palmas, ¿no? Un partido justo después de Reyes para disfrutar, para que la gente venga a animarnos y bueno, a ver si podemos darse una visión, ojalá. Gracias. 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 Gracias.